Y el talento que tienen esos muchachos, es impresionante. Salieron los corredores en 3 y 2, conecta, elevado. Vamos a ver, ya soltó la careta en zona de faula, busca a Tely, se atrapa la pelota. Para el último out, tremendo cero el que acaba de sacar el colombiano Luis Escobar. Su primer chance. El lanzamiento, cambio de velocidad. Saca este elevado corto hacia la parte izquierda, ataca el jardinero, ahí está Fermín y atrapa la pelota. Este es el brazo para el home, ojo que tiene buen brazo. Se fue el corredor para la segunda, el tiro, out en la segunda base. Rodríguez fue puesto out en primera base, sorprendido por el receptor Marchand. Buena la jugada del tercera base, el disparo a segunda y un out, el tiro a primera doble play la jugada. Aquí está Jesús Rodríguez bateando por Tigres de Aragua. Y qué clase de batazo por todo el Jardín Central, va retrocediendo el jardinero, la bola se va. Y esa. Se perdió de vista, le dio con el codo Jesús Rodríguez. Nuevamente, el picheo en cambio conecta a Rowling, lento hacia la parte izquierda, ataca el campo corto. La tiene Mendoza, el tiro a primera, perfecto la inicial. Aquel título ante Tiburones de la Guaira. Fuerte la conexión, se lanza de manos, la tiene el tercero base, el disparo al home plate. Y es out en la goma. Pareciera que comienza Hernández a salir de este problemón. Y aquí suelta línea de hit hacia la parte derecha. Viene la segunda carrera de los Tigres de Aragua. La tiene con mano limpia Reyes y la devuelve al... Recibió Boleto, luego el toque de sacrificio de Toxie. Rowling pasó el lanzador, la tiene el camarero, el disparo a segunda, hay un out. El tiro va sobre la tercera base para tratar de sorprender. Que te pueda cortar ofensiva y velocidad. El batazo al centro. Ya le está midiendo Erlis Rodríguez, moviéndose hacia su mano izquierda. Se detiene y atrapa la pelota para el último out. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!